¡Gracias! 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 Desculpas he vivido y linda María Luc. ¡Gracias! ¡Gracias! Y alegría se lleva mi corazón cuando te veo bien. ¡Gracias! Cada vez que paso cerca de tu corazón y llanura Qué alegría se lleva mi corazón cuando te quiero vivir Cuando volteo hacia la casa por la ventana me hace amor Qué alegría se lleva mi corazón cuando te quiero vivir Cuando volteo hacia la casa por la ventana me hace amor ¡Ay, amor! 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 Qué alegría se lleva mi corazón cuando te quiero vivir Cuando volteo hacia la casa por la ventana me hace amor Qué alegría se lleva mi corazón cuando te quiero vivir Cuando volteo hacia la casa por la ventana me hace amor ¡Ay, amor! 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 Ahí estamos en dos ¡Ay, amor!